Hola, ¿qué tal amigos? Soy Beatriz Hernández y represento a la empresa BH Suplementos Salud y Bienestar. Hoy les vamos a hablar de BH Ultra A-Ox. Este producto ha sido desarrollado para dar mayor protección celular a nuestro cuerpo. Está constituido por tres elementos principales, que son los siguientes. En primer lugar, tenemos a la cisteína, que es un aminoácido azufrado y que forma parte el esqueleto, la estructura, la parte más importante de una enzima que se llama glutatión. Este es el antioxidante maestro de nuestro cuerpo, el que nos defiende, el que nos protege y nos evita del daño de los radicales libres. También tenemos resveratrol, que es un grupo de compuestos químicos llamados polifenoles, que tienen propiedades antioxidantes y que es capaz de proteger al organismo contra los daños que generan mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón, enfermedades crónicas, inclusive el cáncer. Puede proteger las células nerviosas del daño y acumulación de placas que conducen al desarrollo del Alzheimer y es un antioxidante de los más efectivos de la naturaleza. Y por último, el WPC, que es la proteína concentrada del suero de leche que contiene grandes cantidades de proteínas de alto valor biológico, también encaminadas al estímulo del sistema inmunológico. Es un poderoso antioxidante, un nutriente en toda la extensión de la palabra, recomendado para toda la familia. Estamos hablando de nutrición avanzada. BH Suplementos Salud y Bienestar, una empresa 100% mexicana, pone a tu disposición productos desarrollados por egresados del Instituto Politécnico Nacional con perfil en nutrición e ingeniería bioquímica y de los alimentos y recomendada y con el aval de la Fundación Mexicana para la Nutrición. Búscanos en redes sociales como BH Salud y Bienestar, en Facebook, Instagram, Twitter o envíanos un WhatsApp al 9982-001255, 9982-001255 o al teléfono de oficina 9984-151112.